La gira 2018 llega al manzanero con atractivo elenco el musical Mentiras está de vuelta. El próximo año se cumplen 10 de su estreno en un teatro de Ciudad de México y de convertirse en una de las puestas en escena con mayor éxito en el país. Si eres seguidor de este musical, no te puedes perder sus dos presentaciones programadas para el viernes 19 de octubre, a las 6 de la tarde y 9.30 de la noche, en el Teatro Armando Manzanero. Los organizadores anuncian que será una noche especial, como han sido todas las veces anteriores que Mentiras se ha presentado en la ciudad. De acuerdo con información de la producción, el elenco que llegará a Mérida estará formado por Dalila Apolanco en el papel de Lupita, Lorena de la Garza, Yuri, Paola Gómez, Dulce, y como en Manuel Mijares, Leni de la Rosa. En los próximos días, se informará sobre la actriz que se presentará en el personaje de Daniela. Música en vivo y una escenografía giratoria con motivos de la década de los 80 son parte de la producción, que cuenta la historia de Manuel Mijares, quien se hace pasar por muerto para que no quede al descubierto su infidelidad. Canciones que fueron un éxito en esta década dan forma a esta historia, que en dos ocasiones se ha ganado el premio Lunas del Auditorio Nacional, importante foro donde el 6 de febrero próximo celebrarán 10 años con una función especial y casi todo el elenco que ha pasado por sus filas durante todo este tiempo. En el caso de Leni de la Rosa, será la primera vez que llegue a Mérida en el personaje de Manuel Mijares. El año pasado, el elenco ofreció un concierto en el palenque de la Feria Yucatán en Zmatcuil, de un vistazo a puntos de venta. Los boletos están a la ventana de Mérida Cane y Valladolid, Farmacia del Ahorro Fiesta, Ópticas Espadas, Gran Plaza, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas y Plaza Patio, Redicón Gran Plaza y Teatro Armando Manzanero. Los precios Luneta Preferente $900, Luneta Intermedia $800, Luneta General $700 y Balcón $450.